Vamos a hablarles ahora de algo que se está organizando. Esta cara que van a ver ustedes ahora, pues seguro que la recordarán porque estuvo con nosotros también hablándonos de algo que se organizó, que fue todo un gran éxito. Hablamos de una empresa llamada Tarta Gourmet y bueno, pues de Gema, que le voy a dar la bienvenida de estar con nosotros ya, Gema Garrido. Muy buena Gema. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, no vamos a hablarles de tartas en este caso, aunque sigue todavía eso ahí, verdad que es un proyecto además muy interesante y que dio muy buenos resultados en la anterior feria que se organizó en los barrios, o sea, en el Parque Bahía. Sí, la feria de evento dulce, dedicada a boda, bautizos, fue súper bien. Estupendo. Tuvimos 20.000 visitas, o sea, que fue de maravilla. Ah, que nada, que si ustedes quieren casar y quieren que le diseñe esa boda, ahí está Gema. Vamos a hablarles precisamente de los contactos, de conocer a alguien. Vamos a hablarles de una fiesta singles. Es la primera vez que se organiza, yo creo, aquí en el campo de Gibraltar. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos un proyectito. Pues bueno, esto es un proyecto que nace en estos días. Bueno, salimos con un logotipo que se llama Love Single. Love Single. Love Single. Amor de soltero. Amor de soltero. Tenemos una página que es lovesingle.es, en el que ahora mismo es una especie de blog. Entonces, hay distintas pestañas, distintos apartados. Hay una zona gourmet, que es la zona que yo llevo, dedicada a recetas. Hay una zona de bienestar y de salud. Hay un apartado, bueno, dedicado... ¿De asesoramiento en cuanto al amor? De asesoramiento. Hay una pestaña de amor, de desamor, de relaciones de pareja. Muy interesante todo. Entonces, bueno, hay una pestaña dedicada a eventos, donde vamos a ir poniendo todos los eventos que vayamos organizando, viajes. Y bueno, nace un proyecto, digamos que, bueno, yo no estoy sola, estoy con otras chicas de AME en media y otras chicas que se llaman La Regadera Azul. Somos, ¿vale? Somos varias personas implicadas en este proyecto. Y bueno, a raíz de Evento Dulce, la gente decía, bueno, bien, tanta boda, bautizo, comunión, pero para los solteros... Aquí en contra pareja. Nos tenéis que organizar algo. Y a raíz de ahí empezamos, estuvimos viendo qué podíamos hacer, que realmente no había, bueno, alguien que organizara cosas así, ¿no? En lo que era el campo de libertad. Y estábamos lanzando nuestra primera fiesta. Cuéntanos, porque ya dices que hay varias firmas también colaboradoras en este primer evento, ¿no? Mira, llevamos... Una fiesta single. Bueno, llevamos, es que ni siquiera las he contado, puede haber alrededor de 25 empresas colaborando con nosotras. Pues mira, hoteles, esta primera fiesta se hace en el Hotel Guadacorte. Hotel Guadacorte. Entonces, es una fiesta en la que no puedo contar mucho porque hay parte de sorpresa, ¿no? Hay que asistir. Hay que asistir. Bueno, hay una parte de conocerse, de diversión, hay una cena, cóctel, hay una barra libre, hay música. Lo que está organizado también para la gente de fuera, porque estamos moviendo la fiesta no solo en el campo de libertad, la estamos moviendo en Cádiz, en Málaga y en Sevilla. O sea, que va a haber gente en esa fiesta de cualquier parte de Andalucía. Sí. Solteros y solteras. Y solteras. Y guapísimos y guapísimas. Guapísimos y guapísimas. Con ganas de encontrar pareja. Entonces, claro, estamos vendiendo lo que es la fiesta y también las habitaciones del hotel a la gente que viene de fuera. Ajá. ¿Vale? Bueno, y a las que surja. Y al que se quiera. Y a la pareja que surja. Por supuesto. Entonces, aparte del Hotel Guadacorte, ¿no? Que, bueno, arrancamos con estas fiestas en los barrios. Colabora con nosotros también la Alcaidesa. Colabora con nosotros eventos El Campo, ¿qué más? Hotel Montera, el Hotel Holiday, Salones La Sal. Bueno, muchos hoteles de aquí, de toda la zona del campo de Gibraltar. Colaboran empresas de cosméticos y de belleza, de peluquería, de agencias de viaje. Bueno, tenemos un sorteo el día de la fiesta y tenemos ya aproximadamente, no sé si son 25 o 30 regalos para sortear en... O sea, va a ser fiesta con premios porque habrá cositas, ¿no? Con sorpresas. Con sorpresas. Sorpresas. Es una fiesta con sorpresas. Importante, ¿eh? Es una fiesta singles. Quiere decir que sea la opción sexual, ¿eh? Está abierta. Está abierta. Lo único que tienes que hacer es que quieras encontrar el amor. Esa es nuestra idea. Esa es la historia. Esa es la historia. Quieres encontrar el amor, pues asiste a esta fiesta singles, que no va a ser ni la primera ni la última, ¿eh? A ver, muchas más. En proyecto tenemos muchas cosas, tenemos muchas más fiestas, tenemos viajes, talleres, cursos, catas... Hay una serie de cosas que están ahora mismo en proyecto y que, bueno, queremos lanzando, bueno, pues poquito a poco cuando vayamos viendo que la gente se está animando. Hay que visitar esa página para tener más información. Ahí tienes en pantalla el cartel anunciador de esta primera fiesta singles Campo de Gibraltar, pero que ya digo que a esta fiesta, ¿eh? Pues vienen solteros, solteras de toda Andalucía, ¿eh? Con ganas de encontrar el amor. Si es tu caso y quieres hacerlo, quieres encontrarlo, pues nada, ¿qué tienes que hacer? Ponerse en contacto, ¿no? Pues aquí en concreto en San Roque tenemos un punto físico de venta que es en el Gato Andaluz, allí tenemos las entradas a la venta, las entradas valen 45 euros, ¿vale? Pero claro, hay que decir que en esos 45 euros va metido esa comida, el cócter, la fiesta... Claro, la fiesta, la barra libre, lo que es... Barra libre, orquesta... Todo, todo lo que es la fiesta, claro, es para... la hemos puesto, la tenemos el 8 de febrero, porque en un principio yo quería hacerla el 14. El 14, que le diga enamorada. Yo quería hacerla el 14, pero resulta que la mayoría, casi todos los hoteles tienen ya, la hacen todos los años y tienen sus fiestas. Entonces, bueno, de aquí al año que viene ya encontraré algún sitio que pueda hacerla el 14, pero bueno, yo he elegido el 8 de febrero y será... Pero mirad que bien, previo ya al día 14. Claro, y bueno, y esa va a ser la fiesta del amor de los singles. Claro, que encuentres el amor, sabe Dios, ¿no? Y si no lo encuentras, pásatelo bien conociendo gente. Claro que sí. ¿No? Y yo creo que es muy bonito. La idea es divertirse, la idea es estar, participar, conocer a gente. En cada fiesta va a haber gente distinta, va a venir, va a haber temáticas, va a haber muchas cosas. Y bueno, la gente lo va a ir descubriendo en cada fiesta, iremos descubriendo la siguiente fiesta. Ah. Entonces, todo lo que tenemos organizado... Ya está programado todo. Ya está programado. La siguiente está totalmente programada, pero no hay información todavía. ¿Cuándo la vamos? El día de la fiesta. Bueno, pues nada, hay que existir ya, sin duda. ¿Las entradas están ya a la venta? Las entradas salen mañana. Salen mañana ya a la venta, ¿no? Mañana a la venta. ¿Quién quiere tomar contacto? A la página. A la página. En la página está toda la información. En la pestaña eventos aparece el menú, todo lo que vamos a hacer, la fiesta, los puntos de venta. El menú es muy interesante. Pero interesante, ¿eh? El menú es muy interesante. Está muy bien, muy bien. Y después, si tú quieres que a lo mejor surja y quieres quedarte en el hotel, pues nada. Pues te quedas. Quedarte en el hotel. Nos han hecho ofertas, normalmente una habitación está en torno a 65 euros, nos han dejado individual a 40 y habitación doble en 50. Ajá. Entonces hemos cogido una oferta, seguimos estando en un hotel de cuatro estrellas. Está muy bien. Y claro, los precios... Sí, que eso no lo encuentras tampoco en pasar una noche así, de esta manera. Con desayuno. Con tu desayuno. Desayuno bufé incluido. Qué bien. Hacen que divinamente... Nos parece tan atractivo que nos entran ganas. Ya queda poquito, en breves estamos. Sí, ¿no? Muy ilusionada, es lo que nos ha movido la ilusión, las ganas de mover a la gente, de... Ay, de hacer cosas. Mira, que sí. ¿Verdad que sí? Hacer cosas, hacer cosas. Mira, yo soy especialista en tartas de boda y la gente se está dejando de casa. Y digo, bueno, ¿qué hago? Hay que unir. Entonces, si quiero vender tartas de boda, tengo que hacer que la gente se case. Pero de todos modos, el proyecto, bueno, empieza con la fiesta, pero el proyecto de la página web da para mucho. El proyecto de la página web... Buscándolo, ¿no?, podemos encontrar muchísimas cosas interesantes. Sí. A ver, somos ahora mismo, somos cinco personas trabajando dentro de la página. Pues desde una psicóloga, un coach emocional. A ver, entonces es una página... Interesante. Interesante. Con vídeos, con documentación, con libros para que la gente lea. Interesante, asesoramiento, bueno, es una página para que la gente visite y para que lea y para que, bueno, es para dar el siguiente paso, ¿no? La idea es que... Incluso crear una página de contactos, ¿no? Está. Está en proceso. En proceso, ¿no? En un futuro se convierte también en un sitio de encuentro que ahora mismo simplemente es una página para visitar, pero en breve estamos en ello. Necesitamos recaudar fondos para ir haciendo los siguientes pasos, pero el siguiente paso de la página es... Lleva a un lugar de encuentro. ¿Qué bien? ¿Tú vas a ir a la fiesta? Claro. Vas a estar. Soy organizadora. Vas a ir ahí a la gente y todo esto. ¿No te decíamos si estás soltera, estás casada? Yo estoy casada, yo no soy single. Ella no es single, o sea, ella es la organizadora. Le digo, pues ella venga allí. Yo no soy single, pero mis chicas son todas single y son buenísimas. Anda, mira qué bien. Bueno, de todos modos, cuando decíamos que viene gente de toda Andalucía es porque los contactos ya están hechos y sabemos que hay gente muy interesada, ¿no? Ya estamos vendiendo entradas. En Málaga, en Sevilla, en Jerez, ya estamos vendiendo entradas. Pues animarse, ¿verdad? Claro, eso es lo que queremos. Encontrar el amor, que es muy bonito. Queremos que la gente venga, que se divierta, que se lo pase bien y que, bueno, que realmente si uno está predispuesto a encontrarlo, nosotros vamos a hacer que lo encuentren. Las herramientas están. Claro. Gemma, vamos a derivar a la gente a la página. Es lovesingles.es. Lovesingles.es. Es tu página si quieres encontrar el amor. Ellas son los cupidos. Muchas gracias. Gracias a ti.